Hoy en día, pues gracias a Dios hay tecnología hasta para la, inclusive para las amas de casa hay unas lavadoras grandes que solo con, es pichar tres botones ahí, mientras se liman las uñas están lavando ropa Antes no era así, antes se iba al río y se lavaba en el río, las señoras lavaban con jabón de bola en el río y estaban tres señoras lavando ahí en el, en un pueblo de la costa lavando, lavando, lavando ahí y estaban las tres y algo que siempre pasaba es que ese era el tiempo propicio para chismosear o sea hacer comunicativas, mientras ellas iban lavando, sacudiendo la ropa en las piedras pues aprovechaban ahí en medio del río a contarse chismes o a decirse cosas un día estaban las tres y había una que siempre le gustaba meterse en las conversaciones ajenas estaban las tres ahí lavando y una le dice a la que está al del medio ¿Me prestas 200 pesos? Y la que está en la piedra de al lado le dice ¿Cómo? Que si me prestas 200 pesos ¿Cómo? Que si me prestas 200 pesos ¿Cómo? La que está más allá le dice Ay niña pero como no oyes Yo estoy más lejos y oigo claritijo Y le dice la otra Pues entonces préstaselo tú ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video